Cuando pienso en la antigua Galilea Que un día en la historia apareció Yo recuerdo a un hombre muy sencillo Que hace mucho tiempo allí también vivió Por los mercados, templos y ciudades En las villas entre ricos y plebeyos Él andaba enseñando y predicando Era conocido como Galileo Este hombre tenía sus ojos serenos Con su voz tocaba fondo el corazón Con sus manos curaba a los pobres enfermos Y expulsaba a las terribles legiones Este hombre que resucitaba muertos Maravillas y soy todavía hoy En Galilea era un pobre peregrino Este ser divino es príncipe de paz Galileo Veo al humilde Galileo llevando la cruz Para salvar sufridos pecadores como yo Y disipar la oscuridad con su luz Galileo Que en el Golgotha nos abrió el cielo Por su sangre derramada en el madero Él es cordero en el tenemos paz con Dios En nuestros días tenemos la alegría De vivir la dispensación de fe Por este hombre que vivió en Galilea Que se llamó Jesús de Nazaret En Judea inició su ministerio Esparciendo la semilla del perdón Galileo Derramando en nosotros el refrigerio De su maravillosa y plena salvación Galileo Veo al humilde Galileo llevando la cruz Para salvar sufridos pecadores como yo Y disipar la oscuridad con su luz Galileo Galileo Que en el Golgotha nos abrió el cielo Por su sangre derramada en el madero Él es cordero en el tenemos paz con Dios Galileo Veo al humilde Galileo llevando la cruz Para salvar sufridos pecadores como yo Y disipar la cruz Y disipar la oscuridad con su luz Galileo Que en el Golgotha nos abrió el cielo Por su sangre derramada en el madero Él es cordero en el tenemos paz con Dios Galileo Galileo Él es cordero en el tenemos paz con Dios Perú Galileo Galileo Él es cordero en el tenemos paz con Dios Gracias